Sí, bueno, buenas tardes y muchísimas gracias por la invitación, por la oportunidad de estar aquí. Me hubiera encantado poder estar personalmente dándole la bienvenida aquí en la Universidad y en San Cristóbal de la Laguna, pero estoy completamente segura que en un futuro muy lejano podremos hacerlo en persona. Si bien es cierto que Canarias es uno de los destinos preferentes a nivel mundial a la hora de elegir un destino de vacaciones, la laguna dentro de Canarias es un raro abis, ya que ofrece un destino turístico diferente al resto de las islas y de las zonas, no basado exclusivamente en el sol y la playa, sino que siempre ha sido el centro social y cultural y un buen destino para disfrutar del arte canario. La laguna es además, y tenemos siempre que decirlo en cada una de estas reuniones, una de las 15 ciudades patrimonio de la humanidad del año 1999, momento en que la UNESCO decidió que nuestra ciudad formaba valores excepcionales y universales que deberían de ser protegidos para beneficios de toda la humanidad. La laguna, como la conocemos hoy, se empieza a gestar en el siglo XVI, cuando se funda una nueva ciudad mediante criterios racionales y conceptos renacentistas recién llegados a España, basado en fórmulas matemáticas y trazando sus calles, haciendo uso de utensilios de navegación. Un sistema urbano en retícula formado por calles rectas que constituyen manzanas. Su trazado es el primer ejemplo de ciudad no fortificada, con calles anchas y rectas, y casas con no demasiada altura para que pase el aire y la luz. Además, estando en la ruta de los posteriores viajes a América, un continente con una necesidad urbanística muy similar a la de Canarias, ciudades de nuevas plantas y murallas, creadas desde cero, nuestra ciudad sirvió de modelo para las ciudades del nuevo mundo, con un éxito rotundo. Así pues, podemos verlas replicadas en La Habana, en Lima, en Cartagena de India o incluso en San Juan de Puerto Rico, solo por poner algunos ejemplos. Todas estas ciudades fueron creadas a imagen y semejanza de San Cristóbal de la Laguna. Por nuestra situación histórica y geográfica, a medio camino entre Europa y África y América, y nuestro clima templado, hemos estado y estamos históricamente relacionados con los viajes y con el turismo. El turismo es actualmente una de las actividades económicas y culturales más importantes para un gran número de países y regiones en todo el mundo. En Canarias se aportan entre el 30 y el 35% del PIB, pero más allá de la enorme importancia económica que tiene, también nos permite romper barreras culturales y conocer otras sociedades y costumbres, dato este que cada día vemos más importante para que una sociedad crezca en valores. Lo que enriquece el nivel de conocimiento y tiene un impacto importante en la situación del individuo, independientemente del lado de la cadena en el que esté, ya sea viajando o recibiendo viajeros. Además de los desafíos y de los cambios sociales, geopolíticos y climáticos a los que nos enfrentamos ya en las últimas décadas, la pandemia y el cero turístico histórico que hemos vivido, en las islas nos exigen un momento de reflexión importante sobre el rumbo que debemos tomar como destino turístico. Desde la Concejalía de Turismo estamos desarrollando conjuntamente con algunos compañeros y compañeras de la ULL, algunos aquí presentes, un plan estratégico de turismo, no solo para el centro histórico de La Laguna, sino también para otras zonas del municipio, porque La Laguna también cuenta con una área rural extraordinaria, una costa con playas y piscinas naturales y un parque rural de Anaga, que es un espacio natural protegido que fue declarado en 2015 de Reserva de la Biosfera. Permítanme que haga una poquita de propaganda de mi municipio. Estamos trabajando en este plan, escuchando a la ciudadanía en cada etapa y con la vista puesta en los ODS, porque creemos en un turismo comunitario, un turismo que sea inclusivo, un turismo que sea sostenible y que ponga en valor las características propias y únicas de cada lugar, el mantenimiento y la autoestima de todos los actores involucrados en el desarrollo económico y social de nuestros barrios y de nuestros pueblos. Esto debe, más que nunca, ser el foco de nuestra atención. Por ello, estamos desarrollando proyectos como el que tenemos ahora mismo en marcha, que es la ruta de la comarca del nordeste, que pone en valor la producción agrícola y gastronómica de nuestro municipio, que es el producto con los productores rurales y además con los restauradores locales para crear platos únicos de nuestra región. Para este proyecto de turismo comunitario también se han grabado píldoras de vídeo con los productores rurales con el objetivo de no solo generar más visibilidad para el trabajador rural, sino que también defender y revalorizar los recursos culturales y naturales locales. Como concejala, además del área de movilidad sostenible, como anteriormente comentaba Pablo, área de reciente creación en nuestro municipio, estamos actuando en turismo también desde esta perspectiva, desarrollando proyectos de carriles bici y acciones que faciliten el uso de la bicicleta, ampliando zonas peatonales con proyectos muy novedosos de urbanismo táctico y como recientemente presentamos y ampliamos en pleno, nos hemos adherido a la red de ciudades que caminan, que tiene como objetivo poner a los peatones como principales protagonistas de la movilidad urbana y del espacio público. La Laguna está entre las 56 ciudades asociadas a esta red en tres países, México, Portugal y España. También hemos presentado una moción de reconocimiento y apoyo a los comercios históricos y tradicionales de nuestro municipio, ya que también son parte muy importante de nuestro legado cultural y por ello imprescindible de cara al turismo. Estamos trabajando para llevar a cabo una serie de acciones desde la Concejalía de Comercio, que también está entre mis responsabilidades, como identificar y distinguir y crear una guía de comercio histórico. Por todo ello creo que este congreso es importante y más necesario que nunca. Deseo que esta edición, aunque virtual, pues nos sirva para compartir nuestras experiencias y visiones y salgamos de este congreso con nuevas ideas y más ilusionados si cabe, con las posibilidades y oportunidades que los momentos difíciles suelen traer a los que reflexionan y aprovechan las adversidades para aprender y evolucionar. Termino dando una vez más la cancha a Pablo Rodríguez González, presidente del Comité Organizador de SOCANFUR, por la invitación y a todo el equipo de la Universidad de La Laguna, pues por la excelente labor que realizan siempre. Es un placer estar aquí con compañeros de la isla, de la península, de otros países, y espero que todos podamos disfrutar y aprender con este excelente programa de sesiones y grupos de trabajo que nos ofrece el congreso. No me quiero despedir sin compartir un vídeo realizado el año pasado, durante la pandemia, para promocionar el entorno costero y rural de La Laguna, con el fin de dar la vuelta a la imagen convencional que tenemos casi siempre del turismo rural y para atraer especialmente a ese público joven que con las restricciones sanitarias también estaba imposibilitado de viajar. Hemos utilizado una narrativa contemporánea, aprovechando las particularidades del entorno y la moda del estilo musical trap, para invitarles a redescubrir de forma moderna y divertida un tesoro que siempre han tenido cerca. El vídeo se ha viralizado en redes y ha tenido casi 50.000 reproducciones y ha sido compartido más de 600 veces. Y como decía Mark Twain, viajar es fatal para el prejuicio, la intolerancia y las trechas de mentes. Y ahora sí, los compañeros del congreso pueden compartir el vídeo, se lo agradecería mucho si no lo intento yo.